Y yo creo que el gobierno, para el tema de inflación, que fue el que mostré antes, lo que tiene para el año que viene es el ajuste fiscal gradual y el pacto social. ¿Y el pacto social qué es? El pacto social es si ustedes quieren tratar de conseguir que la política de ingresos sea razonable. ¿Y eso qué es? Que los aumentos salariales estén entre 15 y 18% al año que viene. Y ahí se juega una parada muy brava la señora de Kirchner. En marzo, cuando vencen la mayoría de los convenios, porque ustedes habrán visto que los sindicalistas ya están pidiendo un bono por inflación, de hecho, Mata se lo ha sacado a sus automotrices, de un sueldo. Pablo Moyano está pidiendo lo mismo para los camioneros. Es decir, hay una presión, ahí se juega una parada muy fuerte, porque si yo pongo los sueldos al 30%, cuando computo todo, la inflación no va a seguir en el 15. Yo creo ahí que la jugada del gobierno es sueldos al 15 o al 18 y congelamiento de precios. Actual, más o menos lo que hemos tenido hasta ahora. Los sueldos han crecido 20-22 y los precios han estado, entre comillas, congelados. ¿Está bien? Entonces yo creo que eso es lo que tienen preparado para la inflación. ¿Alcanza para bajar la inflación? No. ¿Evita que la inflación se acelere a 20-25% anual? Yo creo que sí. No es obvio, pero creo que sí. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con la pauta de la política salarial, tiene que ver con la magnitud del ajuste fiscal y tiene que ver con qué hacer un poquito en materia de política monetaria. Pero yo creo que es difícil en una economía, si mejoran los números fiscales, que todavía va a tener superávit externo, que va a tener un tipo de cambio depreciándose suave. Yo no creo que el gobierno vaya a ir a buscar una devaluación fuerte después de las elecciones. Porque en una economía al límite, el efecto sobre los precios va a ser muchísimo mayor de la devaluación del que tuvimos en el 2002-2003. Entonces creo que la peor cosa que necesita la señora en su primer año de gobierno es la inflación al 30%. Entonces aplicando lógica política, creo que el tipo de cambio va a seguir depreciándose. Nosotros tenemos un pronóstico de 3-33 para el fin del año que viene, creo. 3-33 o 3-35. Creo que puede ser 3-40, pero vamos a estar ahí. Depreciación suave, 4-5% anual. Política de ingresos, 15-18% anual en los aumentos salariales. El ajuste fiscal y con eso mantenemos la inflación más o menos al 15% anual, al 18. ¿Es alta? Sí. ¿Espiraliza? No.